por Twitch o por YouTube, porque esta radio también se ve. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que no tiene suficiente atención en la agenda pública. Quizás, no sé, nos cuesta mucho desde la Ciudad de Buenos Aires a veces visibilizar cosas que pasan dentro de nuestro propio país y tiene que ver con la bajante del río Paraná. No sé si habrán visto las imágenes. Son bancos de arena, o sea, son como el lecho del río, en lugar de ver agua, lo que ves es un banco de arena. Creo que es la más importante desde mediados de la década del 40. Rafael Colombo es miembro de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. ¿Qué tal, Colombo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. A ver, ¿qué está pasando en el río Paraná? Bueno, desde nuestro punto de vista, y sin percusión de la descripción que ustedes acaban de hacer, lo que está ocurriendo en el río Paraná es un auténtico holocausto ambiental. Y que es el resultado directo de una serie compleja y diversificada de intervenciones antrópicas asociadas a la expansión... ¿Intervenciones qué? Intervenciones antrópicas, decida. ¿Qué? Asociadas a la expansión del fertilismo industrial, ganadero, forestal, fluvial y minero. Son muchas las causas que, de alguna manera, han incidido en las últimas décadas para que tengamos una situación de estrés híbrido como la que atraviesa el río Paraná. Y bueno, entre esas podemos mencionar las que hacía referencia recién, tradicionalmente contextualizarlas a partir del cambio climático y la ocurrencia de eventos climatológicos extremos. Cada vez tenemos más prolongadas y expansivas sequías que se alternan con cada vez más concentradas y prolongadas lluvias. Y eso también contribuye a una intensificación de la bajante. Asimismo, también podemos mencionar que la aeroría Paraná-Paraguay, no nos tenemos que olvidar, es el cauce de salida del 80% de las importaciones argentinas. O sea que por el río Paraná tenemos que dimensionar que navegan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercaderías año tras año. Eso, por supuesto, también genera mucha creciente y muchos tiramientos en el río Paraná. Y por supuesto también está ligado a la pérdida y a la conservación del suelo, fruto de la pérdida de bosques, de las selvas y los montes nativos, que han generado que los suelos se han perdido la capacidad de absorber el agua de la lluvia para poder preservarla y posteriormente derivarla a vertientes, arroces y ríos. Bueno, esto claramente no está ocurriendo y agrava la situación de desertificación básicamente en todo el ecosistema por la parte del río Paraná. Bien, ¿está en el altavoz, puede ser? No, no, no. No, bien, hay algo del sonido que llega un poco raro, pero se entendió. A ver, o sea, ustedes lo que plantean es que es una combinación de factores, hay un factor, digamos, que tiene que ver con las sequías, el niño, la niña, que usted está, digamos, que muchos científicos lo que dicen es que estos fenómenos climatológicos extremos están vinculados con el cambio climático. Ahora, a esta situación de cambio climático se le suman cuestiones específicas del río Paraná, ¿no? Así es, así es, sí es. Esta sequía, yo no sé porque no he recorrido el lugar, pero uno ve imágenes donde en lugar de agua se ve directamente un banco de arena. ¿Cuánto el río Paraná está afectado de esta manera? ¿Cuántas provincias? Leí también que se hablaba de las posibles, digamos, complicaciones de la provisión de agua en las provincias que atraviesa el río Paraná. Bueno, en primer lugar, las imágenes que fueron vistas en los últimos días son imágenes de un banco de arena que se terminó quedando después de que la bajante se registrara por debajo de los cero metros, frente a la ciudad de Paraná, ¿no? Donde había antes un cauce de agua que separaba dos islas, ahora hay un banco de arena seco. Bueno, esa es la situación que se está registrando en casi todo el río Paraná. El río Paraná comprende varias provincias, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, y en casi todos los lugares donde el Instituto Nacional del Agua registra niveles, hace mediciones cada 12 horas, en casi todos esos lugares se han registrado niveles de bajantes históricos que superan las estadísticas de por lo menos los últimos 50 años. Y bueno, y eso claramente está íntimamente ligado a un proceso, bueno, muy complejo de expresiones que generan, decía, un gran activamiento y una gran presión sobre el río Paraná. Otra de las principales causas que están ligadas a estas situaciones, bueno, la tremenda situación de sequía por la que está atravesando, no solamente Argentina, sino particularmente Brasil. Brasil está sufriendo la peor sequía en 91 años, que afecta a gran parte del territorio de ese país. Y al mismo tiempo tenemos que contextualizarlo en un marco más, si se quiere, regional, porque la Amazonía brasileña está perdiendo cada día más y más su capacidad ancestral de absorber carbón. Eso está claramente ligado al retroceso de todos estos ecosistemas. Por supuesto en Argentina no estamos ajenos a esta situación, porque la deforestación en Argentina es realmente muy grave. La FAO ha declarado a Argentina en situación de emergencia forestal. Tenemos casi 8 millones de hectáreas deforestadas entre 1990 y el año 2015. Para el avance de la frontera agrícola, ¿no? O sea, se talan para después plantar soja o lo que fuere. Está bien. Ahora, con relación al Paraná, lo que leí también es que, digamos, a futuro, obviamente, esto va a tener un efecto sobre los peces, sobre las algas, sobre cuál es el efecto, no se sabe todavía. No, los efectos son bastante claros hasta ahora en el sentido de que estamos yendo hacia un proceso de sabanización de nuestros ecosistemas. Sabanización, que se vuelven sabanas. Se vuelven sabanas, dicen que son básicamente ecosistemas secos, águidos, que son típicos de zonas tropicales y subclonicales, pero que aquí en Argentina, cual no son típicos ese tipo de ecosistemas, o por lo menos no en el marco de lo que es el río Paraná, claramente se produce una intensificación producto del agravamiento de la situación de desertificación que se está produciendo. Y que está ligado a esto, ¿no? A la expansión del modelo agroproductivo argentino, de la expansión de las fronteras agropecuarias, del incremento de superficies de cultivos básicamente como la soja, el maíz o el trigo, bueno, que son al mismo tiempo parte de un modelo agroindustrial, que tiene muchísimos impactos sobre la tierra a partir del uso de millones y millones de litros de herbicidas agrotóxicos. Bien. Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, que tengan buenos días. Buen día. A partir de la bajante histórica del río Paraná, no sé si vieron las imágenes, eran muy impactantes, pero bueno, esto afecta, sí, nos cuesta verlo a veces en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mirar el resto del país. Pero afecta, como decía además, el río por el cual salen las exportaciones argentinas y por lo menos siete provincias. Sí, totalmente, digo, eso es lo que hace, te genera, desde el punto de vista económico, te genera un costo que se denomina flete fantasma porque los barcos tienen que salir con menos carga y tienen que ir a cargar a otro puerto, entonces también le tienen que pagar ese trayecto. Digo, Bahía Blanca, Quequén. Claro. Más allá de los costos para la naturaleza, digamos, que son importantísimos, también hay un costo económico en todo esto. 11-68-61-104-3. Buenas. Hola. Bien, las caras. Con onda, Guido es muy parecido al baterista de Metallica, Lars Ulrich. A ese no lo tengo, ahora voy a buscar en internet. Estamos buscando parecidos a Guido, llamó un oyente hace un rato diciendo que era parecido, bueno, a Hugh Grant, de lo cual, francamente, creo que es alguien que lo mira con mucho cariño a Guido, Hugh Grant. Estamos por mostrar en pantalla al baterista de Metallica. Tiene más pelo, Guido. Tiene más pelo, Guido, sí. Bueno, ¿qué ha decidido? Mirá, no lo, no, 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 a ver, no lo conozco. No es ser, ¿eh? Ahora nunca un, nunca un Nicolás Cabré, no, nunca. Bueno, Hugh Grant está arriba de Nicolás Cabré. Claro. Vos porque no sabés quién es Hugh Grant. Te juro que Hugh Grant está arriba de Cabré, créeme. Créeme, créeme. El próximo va a ser Juan Manuel Tenuta, que me digan. Bueno, ¿quién es Juan Manuel Tenuta? Pero bueno, voy, voy en... ¿Cómo no conocés a Juan Manuel Tenuta? Te lo debo porque no... No, María, en serio. ¿Quién es Juan Manuel Tenuta? No, María, María. ¿Vos sabés quién es Juan Manuel Tenuta? Es uno de los grandes actores de la Argentina. Ah, pero se llama Juan Manuel Tenuta, sí, bueno, pero Juan Manuel no sabía si se llamaba Juan Manuel. Por favor, María. Cualquier cosa, no tenés ningún parecido con Juan Manuel Tenuta. Bueno, escúchame, estamos en las horas previas a la apertura de los Juegos Olímpicos, en Japón. ¿Estás en dónde estás? Te estamos viendo en la cámara en este momento. No.